Hola y bienvenidos fans de Levillator y estamos aquí en Resident Evil 5, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos con el musculo, mira eso, por favor, aquí hay más masa que en un día de acción de gracias, en el pavo, en la mesa, vamos a continuar en el anterior episodio, llegamos hasta un lugar de África donde, por algún motivo, están atacando. Vale, esto como iba, se vende directamente, cuenta con un retrato de trabajo, una hermosa mujer de trabajo sobre la marfil de trabajo de artesanía, es impecable, simplemente se vende, no se podía ni combinar ni nada, vale, vale, bueno, no veo de momento nada, podemos comprar algo, ah bueno, podemos comprar la escopeta Itaca, que ya la tengo, es esta, esto es una Itaca, La metralleta, Itaca, combate, esto, eh, ah, tengo 9600, en serio, no me da, bueno, no quiero vender nada, así que simplemente vamos a organizar un poco, esto aquí, esto aquí, Sí, yo creo que así bien, esto aquí y esto aquí, creo que así está bien, vamos allá, al menos de momento, el chaleco te aumenta resistencia al daño, creo yo, a lo mejor te da visión rayos X, pero no, lo tengo muy claro, Bueno, nos han mandado seguir investigando, eh, son los chicos utilizados con líquido alfa, estaría igual porque el motor no arranca, nos dijo, este hombre que siguiéramos investigando, a pesar de que casi morimos, es nuestro trabajo seguir investigando, Oh, y eso, eh, no me acordaba eso para que vale, la verdad, oh, maravilloso, maravilloso, precioso, algo más, vale, aquí hay algo, esto es un arma, no, uh, super metralleta, Vale, espera un momento, porque, a ver un momento, te puedo dar esta, no, no me deja, espera, la venderé, la venderé, pero de momento quédate a tú y yo me quedo la guay, ¿Cómo te quedas? A ver, pues solo para ir a tu compañero, pues a ver, vale, son tutoriales, ¿no? Sí, eh, vale, sí, sí, no me estás contando nada del otro mundo, vale, Esto para mí Ay, qué pesada Lo sabemos todos, ¿sabes? Estás aquí para ser mi mula de carga Encontrarse emblemas de BSR partidos por cada nivel, cuanto más emblemas destruyas, más objetos pueda adquirir en extras, oh, vale Al menos este ha sido el primero, porque si me lo dan aquí, entonces hay que buscar emblemas azules, los medallones del 4, que están ahí, porque sí Porque es conveniente, wow Estoy pensando todo el rato que tengo que usar el Genesis, pero no, eso es del juego pasado Por favor, Ángel, concéntrate Oh, vaya Ángel, está ahí arriba Eso te iba a decir Apenas llamaba la atención Un momento Bien, Joseba Estoy orgulloso de ti Juego, que lejos estabas ya, ¿no? Toma, bati Vamos petados de munición, pero prefiero que tenga ella siempre una reserva Porque yo al fin y al cabo saco otro arma y ya está, pero ella es la que no tiene más armas Bueno, tiene la metralleta, pero No quiero compartir munición, si puedo evitarlo Prefiero que cada uno lleve un tipo de munición solo Pistola a los dos, seguro Oh, oh Qué horror Maravilloso Cárgate, Seba Jolín, tengo que ir yo a hacerte la paño Oh, un momento A ver, está bastante cerca, diría yo La explosión, como para... Eh, eh, eh Tranquilo Relajado Oh No había un mapa Ah, lo había quitado Por algún motivo ¿Habrá algo ahí abajo? No lo sabremos nunca Seguramente sí Uy, un perro Ah Tú te has dado cuenta, ¿no? Uh, uno de esos Oh Serás imbécil Que viene Jolín A hacerla mal Oye Dale No, no se ha quemado ¿Por qué no se ha quemado? Uy Colín con el perro No, porque no se ha quemado Bueno, da igual Ahora me das un poco de munición, guapa Bueno, perdón Eso es muy machista No lo volveré a decir Calla, hombre A ver Es que tampoco tenemos mucha No me das toda Palurda Toma, me gusta que lleves tú esto No, me gusta el que te encargue esto de la curación Como ese micromachismo que existe en este mundo Que es que las mujeres ven curar Muy presente en Final Fantasy Me haces un favor Nada Ah, no, sí hemos venido por aquí Uy Bueno, este tío simplemente es muy fuerte Pero, bueno Lo gusto ¿Cómo vamos de esto? ¿Cómo vamos de esto? ¿Algo por aquí? Muy bien Muy bien Hop Ufa Bueno, ha funcionado Nos ha tirado algo No, verdad Ah, una flecha Dale, Seba Seba, cuidado Au Au Ahora, ya está ¿Todo bien? Algo Ah, es por aquí Vale, vale, vale Entonces primero veamos lo que hay aquí Vale Siempre revisar Para mí Supongo En realidad no Vamos para ti Este para mí Aunque creo que tú tienes ya incendiadas Ah, no Las incendiadas las tengo yo Ya tienes las normales No se puede subir, parece Hay muy pocos puntos en los que puedas subir Son demasiado Concretos Bueno, no sé Podría haber algo Esto para mí Cinco No son muchas, eh Pero bueno No creo que en este juego nos falte munición Creo que quizá en el siguiente Nos falte munición Pero aquí no mucho Bueno Por in Pero es esto grande Ahora ven A ver Por orden Me he quedado sin munición de esta Lo cual es un pequeño problema Vamos a usar esto Estábamos los dos bastante chungarros Me abre esto Y... Sí Bueno, primero esto Recargamos Esto da una movida, eh Cada vez que quieres hacer algo Tienes que hacer un montón de cosas Recargar este arma Recargar esta otra Hace no sé qué hace No sé cuánto Rata Para mí Nada más Un poco de oro Ahora sí Nada más Precioso Como este choque operativo La ida de Seba Está mucho más trabajada En plan Es una ida que Está obligada a ayudar Pues si no Estar es jugando a desventaja ¡Uy! ¿En serio? Comienza a hacer aquí Uh, espera Uh, me acordaba Me acordaba, me acordaba No quiero más Gracias Eh, tú estás vivo normal No pueden pasar Sí que pueden Nah, ya no puede pasar Vámonos Se va Que no va nada a pasar Olvídate La munición Está empezando a doler Ya, eh Ya tenemos mucha Ahora Hay que estar al loro De los emblemas Nada Oh, espera Vale Va a haber chungo Seguro Oh, creo que me acuerdo Esta parte Esta es otra parte De estas De que viene un montón De enemigos En plan Un montón Y tú te apañas Puede ser que hubiese Un arma por aquí Me suena a algún arma Eh, una esmeralda Mira, ahí parece Ahí parece haber un cofre A ver No le he disparado Porque tampoco Sabes Tiene lo que te quiero decir ¿Cómo entro aquí? Ajá No, en serio ¿Cómo entro aquí? Por el techo En serio Espérate Seba Que esto es una Parafernalia Ay Ay What Si no hay No hay forma De llegar ¿No? A ver Estoy tonto yo A lo mejor A lo mejor es más adelante Tampoco puedo ir ahí No sé Voy a ir a donde me pidan Hola Oh Me hace bastante gracia Lo de la munición En la En la fruta Porque no responde a nada Y aún así Es algo que ya se sabe Murió colgado en el techo No me guste eso Para mi pitacio Es pegándole un tiro Ah, pues sí Debe del puerto Sí, o sea Yo sabía que ahora venían Pero el caso es que no me quiero ir Quiero coger lo que hay Sí, pero Todo saldrá bien Toma, Seba Ay Se la atendía Espera Toma Oh Dios Uno de estos Uh Jolín, Seba Oh, oh Dios mío, me ha recargado el arma Gracias Jolín Adiós Adiós Pero como llega hasta allá Jolín Gracias Tenéis que haber un montón de enemigos Que se habrán muerto aquí abajo Y me habré quedado sin las cosas Una pena Vale Vale, pero que no quiero venir por aquí Pues se puede dar la vuelta por allá A veces que sí Au Oh, espera Hay pájaros Adiós Adiós Corre Se puede bajar En serio Al agua Está sucio Sucia Toma, coge No la uses, eh Si, imbécil Uy Se rayó Ey Ajá ¿Ha muerto? Sí Oh, oh Ah, vale No sabía lo que era Ay No lo estoy haciendo de la forma más óptima posible Estoy haciendo de la forma más Tranquilita Ala Venga ya Pues te piso la cabeza No me saques, eh Quiero coger objetos Otro de estos Toma, para ti Dios ¿Hasta dónde has volado? Se le está ayudando el otro, ¿no? Bueno, ahí se le agradece Pero al final no ha llegado lo del medio En el medio de mi cofre No Dios, pero será subnormal Oiga, el helicóptero Se da cuenta que me ha disparado No No, pero en serio Quiero ir ahí ¿Cómo se va ahí? Quiero pillar eso A ver Volver un momento A lo mejor ahora Eh, hay algo Bien escondido Los tesoros, eh Bueno, me da Será un enemigo Pero que he visto el cofre Y si lo he visto No me lo quiero saltar Esto no sale en el mapa Se me ocurre desde allá Pero tampoco veo cómo Vamos a ver desde allá Quizás me voy subiendo A las A las cosas estas No, no puedo subir por encima de esto Polín Me voy a quedar sin el cofre ¿Cómo se llega? Espera Jolín Que era destruible Yo que sé Destructible Perdón Con propiedad Yo que iba a saber Necesito oro Jolín Como ya Menuda piedra Ala Ya me puedo ir Ya estoy tranquilo Me habré dejado cosas Pero bueno He cogido el cofre No será el visible No me voy a olvidar De que este tío Me ha tirado un lanzamisiles A la cara O sea Un misil No he tenido mucha contemplación En En Bueno Adiós Oye Que tengo que entender De todo esto Me está ayudando O no No lo tengo Claro Vale Vale Ya está Vamos a organizarnos un poco Combinar con este Dar Vale Esto por aquí Dame esto un momento Me recargo esta Te doy esto Hacemos la renta Besos buenas noches Y ya está Uy Lo que esperaba El rifle Lo quiero yo La verdad Me hace bastante ilusión Tener el rifle Ahora que me mola El modo sniper Así que te voy a dar esta Toma Toma Para ti Encárgate Yo me llevo el rifle Escopeta ¿Por qué? ¿Qué os impide Bajar en helicóptero Y subirme Y llevarme A donde se supone Que tengo que ir? ¿Qué es lo que Se lo impide En realidad? No entiendo bien El sistema De la BSA Para tratar A sus agentes Y tal Pero oye No puedo decir Que les vaya mal Pero tampoco Quizás sea el mejor Jolín Pobrecito Imagínate Ser un tío Ser un tío Y que te hagan eso Chica No esperas ni una El caber El caber de un animal Infestado de gusanos Menudo ¿Qué están haciendo aquí? En la mesa también Hay una motosierra Oh vaya Es doble Ya te van dando pistitas Si se han molestado En modelarla No hay nada allí ¿No? No Un momento Es que hay algo O no No Nada Jolín Vale ¿Cómo se hace el zoom? Vale No debería usarlo La verdad Pero De pistola Escaseo Así que Me la voy a llevar yo Vale Vaya No sueltan nada Esas Ah ¿Qué war yum? ¿ exponer Kirk Només Ah 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 ¿Qué pasó Ah Ah Ya Ah Ah Le piso todo es un acierto Perdón Oh Dale, buena A mi ya no me interesa La metralleta Bueno, en realidad debería Espera, dame esta La voy a gastar, voy a dejarla sin munición Y así luego la vendo Un momento Nada para vosotros Queda uno Quedan varios ¿Cómo lo habéis hecho? Bien hecho, Seba ¿Cómo se sube aquí? Había un... Una escalera ¿Te pego un tiro? Me parece Ah, vale ¿Qué hay? Pero coge la munición Loca ¿Qué munición? Será Maldita No se ha llevado porque no quiere Supongo que si había enemigos Había un montón de cosas Tío Que despilfarro De verdad No se ha llevado un montón de cosas No se ha llevado un montón de huecos libres Dame algo Dame algo Hala Usa un poco la metralleta que te he dado Anda Uy, perdón Uy, perdón Bueno, al menos no era muy listo Ja, ja Jolín Ha muerto el otro al puñetazo Pero este no Cuántas granadas, ¿no? ¿Por qué? Entendría haberse dado ella No la uses, ¿eh? Nada, tira Esto era por algo Ah, la podía ayudar, ¿no? Con el rifle Voy para allá A mí no me vienen No Este, a ver ¿Puedo tirar una granada? Ah, yo no Si la asciende Todas ella Pero pilla las cosas Ay, por Dios Me pone nervioso Ah, que estaba cerrado Tenía noticias Voy a por las cosas Voy a por las cosas que te has dejado, niña Mira eso Mira eso Que te lo dejas, ¿eh? Que te lo dejas to Ah, pilla Jolín Bomba 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 No ¿Qué? Ah, pilla Quiero Ah, pilla Ah, pilla Ah, pilla Ah, pilla Ah, pilla Wow, pilla Madre mía Qué ineficiencia Anda, toma Que eres el horror Cago en la leche No has visto ningún cacho de la BSA Ningún emblema de esos Viene ahora lo que yo creo que viene Puede ser, sí, sí, estoy bastante seguro de que sí Sí, estoy bastante seguro Un momento, vamos a ver que estamos bien Esto por aquí, esto por aquí Tú tienes esto, dame esto, anda Sí, ¿no? Sí Ahí viene Nuestro amigo El obligatorio Desde el 4 en adelante Es obligatorio que haya uno de estos En el Revelations ya lo había Cronológicamente A partir del Resident Evil 4 Se descubrieron las Las motosierras Quita de ahí, Seba Vamos a aprovechar que no hemos quitado ninguna De estas Las explosivas Para metersebas a él Hostia No No Seba, eres tontísima, eh Quita de ahí Nada, nada Ya está Le tenemos, le tenemos Nos queda otro tanque Y luego ya el resto Solo tiros No sé si está más cerca No creo No va para ti Au Estás muy cerca Oh, mierda No está bubada No has tuneado Cuánta vida tenía este tío Un montón Oh, oh Jorín Eh, bueno, sí Qué suerte que se ha esperado Chico, para Que no me quedan cosas ya A ver, es la mar Jorín Se ve del guardia Ay Qué mona Ay, Dios Qué mal lo hemos pasado Ah Qué mal da Podría haber sido peor No hay emblemas de la BSA Lo tendré que mirar eso Para que vale Dale Vámonos Tres mil Toma ya Para que valen las piedras esas En plan No sé Los tesoros no se combinan En este juego Simplemente los tienes Y ya está Creo, vaya Un momento Vamos a ver Vamos a ver Cómo vamos Vale, mal Dame Toma Dame Y así vamos Vamos tirando así Oh, vale Ya sé lo que viene ahora Esto era un Quick time event Creo Vaya Los pilotos se van Kirk siempre O sois O no Bueno, el del uno Es Brad Vickers Mira qué brazos Es que Después de código Verón Después de Después de la Del Mediterráneo Se puso a hacer ciclos sanos Pero muy fuerte Uy Mierda Estaba rascando De los huevinos Y me acordaba O sea, me acordaba Pero que no era tan rápido Eswayo Quiero ¡Toma puntería! ¡A ver ese rifle, lobo! ¡Ajá! Porque nosotros, que siempre parecemos hasta de paisano Vamos, con simples pistolitas Tenemos que buscarnos las armas nosotros Y esto es un equipo de De hecho, pocientas personas, preparadísimos Este es el equipo que viene después de nosotros Este es nuestro apoyo ¿Por qué están tan poderosos? No necesitaríamos un apoyo Si nosotros tuviéramos doce hombres Y un montón de munición Es que madre mía, ¿tú? Sí, ya me lo han dicho ¿Qué voy a hacer con eso si no tengo portátil? ¡Ah! Vale Tengo una aplicación de última generación Es verdad, en el 6 los móviles son una pasada De ridículos y de guays a la vez ¡Oh, Jim! En algún momento me pasaré ese DLC Al final del 5 Como el Sepadive Ways No sé cuánto dura, pero Fin del capítulo, ¿no? Sí Lo he quedado en el capítulo 2-1 2-1 Qué raro, ¿no? Tiempo C ¡Ay! Por el tiempo me he bajado un montón Bueno, lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!